¡Hola, hola! Soy Panelito. Hoy te voy a enseñar cómo durante 15 días recorrimos la zona urbana y rural de Santo Domingo, enseñándole a nuestra gente las energías renovables. Estamos hoy en esta tarde en el municipio de Santo Domingo, Antioquia. Estamos en compañía de Panelito con nuestro amigo amigable con el medio ambiente. Él nos va a colaborar mediante los paneles solares a tener y a obtener energía renovable del sol, ya que estamos entrando en la nueva era eléctrica del mundo para tratar de combatir el cambio climático que nos está azotando en estos momentos. Queremos, por favor, que ustedes nos apoyen para poder hacer realidad nuestro sueño de que Panelito sea nuestro representante aquí en el municipio de Santo Domingo y que podamos todos beneficiarnos de la energía gratuita que nos está dando el sol y así poder realizar la transformación a las energías renovables. ¡La Tierra, el Sol! ¡Panelito con amor! ¡Más de 2.000 personas participaron! Realizaron una gran maqueta renovable donde aprendimos cómo los paneles solares contribuyen a mejorar nuestras vidas.